Muchísimas gracias por este varón. Te entregamos esta tarde, Haciel, que tú sigues obrando en su vida. Te damos gracias por él, Señor. Pero, mi Dios, también sabemos que él ya ahora tiene su propio camino contigo. Pido que puede crecer en ese camino. Que él puede seguir conociéndote de una manera muy personal, Señor. Que puede llegar a otro nivel contigo. Que él pueda ver la responsabilidad de un varón que ya está creciendo de edad, de hacer trabajo, de ser parte del equipo, Dios. Pido que le des sabiduría. Dale discernimiento. Guarda su mente de las mentiras del enemigo, Señor. Y que sea un ejemplo y un testimonio a su generación. Sabemos que es muy difícil ahorita y pido que tú le des toda la amaldura, Señor. Que tú lo guardes, tú lo cuides y lo prosperes. Le damos gracias por su vida. Te lo entregamos ahorita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo nada más quiero aprovechar. Les dimos nada más una copita. La verdad es nada más una probadita. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, como un acto simbólico, también usó vino para presentarnos el nuevo pacto. Y yo solamente quiero aprovechar esta copita de vino, porque yo también deseo que mi hijo sea capaz de tomar ese pacto con el Señor. Que por medio de la sangre de Cristo, yo siempre, yo, todos esos días que he estado compartiendo como pastor ahora, entiendo que mi hijo va a tener su tiempo para tener su encuentro con Cristo. Y yo no lo quiero apresurar, no lo quiero presionar, pero todos los días estamos orando por ti. Para que más pronto que tarde, yo quiero brindar por la vida, por la salud y por la salud y por el bienestar de mi hijo. Que Dios te bendiga. Brindamos, que Dios les bendiga. Salud. ¡Salud! ¡Bien! ¡Bien!